En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, hemos querido y hemos seguido la instrucción de nuestro gobernador Tarela Isamí en darle la oportunidad de intercambiar experiencias, saberes. Tenemos representación de todas las mujeres de Venezuela, vocería de los sectores rurales, sectores campesinos. Hoy hemos querido tomar estos espacios de la finca La Mula precisamente para estar en este mismo ambiente, el ambiente propio de nuestras mujeres campesinas. En este encuentro estamos buscando la posibilidad de reconocer las fortalezas que tienen nuestras mujeres en el campo, pero también identificar algunas debilidades y que a partir de ese reconocimiento, de ese diagnóstico, podamos con la política nacional, la política regional y la política local avanzar en el reimpulso de los elementos particulares, por ejemplo, en el ámbito de la organización política de la mujer, en la dimensión social de la mujer, en la dimensión ambiental, en la dimensión cultural y en particular la vocería de las mujeres campesinas que hoy nos han dicho que están muy agradecidas con la revolución bolivariana, pero que tienen toda la voluntad y la claridad política de seguir defendiendo nuestra revolución bolivariana. ¡Gracias!